Todo lo que quiero es poderte sentir, mirarte a la cara y poder sonreír. Mi corazón está muy destrozado aún, empezar de cero es el camino. Ya no me interesa vivir en soledad, solo quiero una oportunidad. Un saludo a Providencia TV y al Colegio Providencia. Quiero mandar un fuerte abrazo, un fuerte saludo a toda la gente que está atrás de este proyecto nuevo que se está armando que es Providencia TV. Chiquillos, pónganle harto empeño. El camino al principio nunca es fácil, pero con esfuerzo todo se puede. Que les vaya súper bien y tienen para arriba. Un saludo a Providencia TV, gracias por todo el apoyo chiquillos, gracias a todos Herbas Buenas por siempre haber estado con nosotros. Qué bueno que les haya gustado la teleserie, esperamos contar siempre con el apoyo de ustedes. Y nada, feliz de haber conocido este lugar tan lindo. Un beso. Para Providencia TV y al Colegio Providencia todos mis saludos, que lo pasen muy bien queridos amigos. Y solamente contarles que con trabajo se cumplen los sueños. Así que trabajen duro chiquillos, es solo el camino. Providencia TV, un beso muy grande. Chao y hasta la próxima. Providencia TV, un beso muy grande. ¡Suscríbete al canal!